Somos los canarios santiagueños y aquí hemos venido a cantar Para que todos juntos se diviertan con este ritmo alegre y bien tropical Esta noche iré al baile con Lili, bailaré la noche entera, bailaré la noche entera Al compás de la corte unidos sindales, levantando por pareda, levantando por pareda Todos dicen que esta chica ni me quiere, también sé que yo la quiero, también sé que yo la quiero Por eso que ahora yo quiero decirle que por ella yo me muero, que por ella yo me muero Ay Lili, ay Lili, ay Lili, ay Lili, ay Lili, ay Lili Esta noche iré al baile con Lili, bailaré la noche entera, bailaré la noche entera Al compás de la corte unidos sindales, levantando por pareda, levantando por pareda Todos dicen que esta chica ni me quiere, también sé que yo la quiero, también sé que yo la quiero Es por eso que ahora yo quiero decirle que por ella yo me muero, que por ella yo me muero Ay Lili, 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 ay Lili Te amo con otra pasión Sueño con sus besos y caricias Y siento que soy feliz Porque eres muy bonita, te entrego mi corazón Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción Porque eres muy bonita, te entrego mi corazón Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción María Luisa de mi vida yo te quiero Te amo con otra pasión Sueño con sus besos y caricias Y siento que soy feliz Porque eres muy bonita, te entrego mi corazón Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción Porque eres muy bonita, te entrego mi corazón Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción Para ti es mi amor, mi Norma Isabel Para ti mi amor, es esta canción Para ti es mi amor, mi Norma Isabel Y a cambio de tu cariño, yo te canto esta canción Yo me enamoré de ti, Silvia cuando me diste el primer beso Es por eso que te digo que quiero casarme con vos Seremos muy felices cuando estemos muy juntitos Le brindaré mi cariño y mi pasión Escucha mi linda Karina, hoy yo quiero que vuelvas a mí Escucha mi linda Karina, hoy yo quiero que vuelvas a mí Para que goce de tus besos, así mi vida será muy feliz Para que goce de tus besos, así mi vida será muy feliz Si un día tú vuelves a mí, tu Karina serás muy feliz Mis quericias serán de ti, y así este amor tendrá un bello afín Si un día tú vuelves a mí, tu Karina serás muy feliz Mis quericias serán de ti, y así este amor tendrá un bello afín Escucha mi linda Karina, hoy yo quiero que vuelvas a mí Para que goce de tus besos, así mi vida será muy feliz Para que goce de tus besos, así mi vida será muy feliz Si un día tú vuelves a mí, tu Karina serás muy feliz Mis quericias serán de ti, y así este amor tendrá un bello afín Si un día tú vuelves a mí, tu Karina serás muy feliz Mis quericias serán de ti Quiero que sepas mi amor, que te extraño tanto a ti Cuando no estás junto a mí, mejor prefiero morir Querida Nancy saqué, conmigo te llevaré Feliz contigo seré, porque tendré tu querer Quiero tener tu pasión, y gozar de tu calor Saber que tus besos, besos, para mí siempre serán Y de pronto tú sabrás, qué hermoso es amar Quiero que sepas mi amor, que te extraño tanto a ti Cuando no estás junto a mí, mejor prefiero morir Querida Nancy saqué, conmigo te llevaré Feliz contigo seré, porque tendré tu querer Quiero tener tu pasión, y gozar de tu calor Saber que tus besos, besos, para mí siempre serán Y de pronto tú sabrás, qué hermoso es amar Entre tu man, entre tu man, lo bailan con amor Entre tu man, entre tu man, hasta alegre guarachón Yo ya me voy, yo ya me voy, con mi amorcito A bailar, a bailar, al ritmo de esta canción Chiqui-chiqui, chiqui-chiqui, chiqui-chiqui-chiqui-chá En tu human, lo bailo ya Chiqui-chiqui, chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chiqui-chá En tu human, lo bailo ya En San Pablo, en San Pablo también lo gozarán En el recreo Julio López se divertirán Las chicas, y las tajos, de forma llueva ya Para bailar, para bailar, el torino tropical Chiciqui, chiqui, 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 chiqui y chiqui En tu primán, lo bailo ya Chiciqui, chiqui, 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 chiqui Hoy es 8 de Diciembre Toda la gente reunida está En aquel pueblito lindo Que se llama el puesto del Sanzal Todos bailarán Vamos a puestos del Sanzal Hoy es 8 de diciembre Toda la gente reunida está En aquel pueblito lindo Que se llama el puesto del Sanzal Bailarán con mucha fe y esperanza Sus plegarías se elevarán Y la Virgen del Valle Estará con suelo, salud, amor y paz Y felicidad Con mi novia ya me voy A bailar allá en la fiesta Los canarios santiagueños Le cantarán hasta el otro día Y felicidad Hoy es 8 de diciembre Toda la gente reunida está En aquel pueblito lindo Que se llama el puesto del Sanzal Bailarán con mucha fe y esperanza Sus plegarías se elevarán Y la Virgen del Valle Estará con suelo, salud, amor y paz Y felicidad Con mi novia ya me voy A bailar allá en la fiesta Los canarios santiagueños Te cantarán hasta el otro día Virgencita Con mi novia ya me voy A bailar allá en la fiesta Los canarios santiagueños Los canarios santiagueños Te cantarán hasta el otro día Virgencita La 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 Chiqui chiqui chiqui. Hoy es sábado a la noche y ya se escucha la guaracha De los canarios santiagueños con acordeón y guacharaca Bajo guitarra y timbaleta se está poniendo linda la fiesta Ya me voy con mi Rosana a bailar la noche entera Con su cinturita al compás de la guaracha bullanguera Me enamorará mucho más esa muchacha barrandera Escuchame con esa guitarra Al llegar la madrugada volveremos con Rosana Cansaditos pero contentos después de aquel movimiento Muy feliz me sentiré porque su dueño seré No quiero que tú te calles acordeoncito compañero Quiero que en ti siempre suene la guaracha bullanguera Que alegra los corazones de mi gente santiagueña No quiero que tú te calles acordeoncito compañero Quiero que en ti siempre suene la guaracha bullanguera Que alegra los corazones de mi gente santiagueña De mi gente santiagueña De mi gente santiagueña Vengo de tierra lejana Solo para brindarte mi amor Para brindarte mi cariño Para entregarte mi corazón Para brindarte mi cariño Para entregarte mi corazón Cuando no te veo me vuelvo loco Y pienso que con otro casado estás Pero cuando te tengo entre mis brazos Siento que eres solo me arrosa Siento que eres solo me arrosa Te llevaré mi amor te llevaré A mi casita que construí para los dos Y nunca te faltará cariño Y así siempre seremos felices yo Y así siempre seremos felices yo y yo Vengo de tierra lejana Solo para brindarte mi amor Para brindarte mi cariño Para entregarte mi corazón Para entregarte mi cariño Para entregarte mi corazón Cuando no te veo me vuelvo loco Y pienso que con otro casado estás Pero cuando te tengo entre mis brazos Siento que eres solo me arrosa Pero cuando te tengo entre mis brazos Siento que eres solo me arrosa Te llevaré mi amor te llevaré A mi casita que construí para los dos Y nunca te faltará cariño Y así siempre seremos felices yo Y nunca te faltará cariño Y así siempre seremos felices yo Y nunca te faltará cariño Y así siempre seremos felices yo y yo Y nunca te faltará cariño Y así siempre seremos felices tu yo Esta noche habrá parranda, aquí mi querido Chanchillas Vendrán las chicas bonitas y la chica maravilla Y la barra de las termas, seguro que no ha de faltar Con la barra de Lescanos, los Miranda y el Sonsal Y también nos faltará, la barra de Pozo Grande Y también nos faltará, la barra de Pozo Grande Con la barra de Villa Jiménez y con la de los niños para que arde Con la barra de Villa Jiménez y con la de los niños para que arde Esta noche habrá parranda, aquí mi querido Chanchillas Esta noche habrá parranda, aquí mi querido Chanchillas Vendrán las chicas bonitas y la chica maravilla Vendrán las chicas bonitas y la chica maravilla Y la barra de las termas, seguro que no ha de faltar Y la barra de las termas, seguro que no ha de faltar Con la barra de Lescanos, los Miranda y el Sonsal Con la barra de Lescanos, los Miranda y el Sonsal Y también nos faltará, la barra de Pozo Grande Y también nos faltará, la barra de Pozo Grande Con la barra de Villa Jiménez y con la de los niños para que arde Con la barra de Villa Jiménez y con la de los niños para que arde De la barra de Chanchillas, por yo no te la cuento De la barra de Chanchillas, por yo no te la cuento Porque es la barra más buena que tiene, corazón sincero Porque es la barra más buena que tiene, corazón sincero Porque es la barra más buena que tiene, corazón sincero Yo te conocí Cuando un beso te di En ese instante me dijiste Yo seré solo para ti En ese instante me dijiste Yo seré solo para ti Y ahora vivo contento Porque sé que sos mi la Y esta canción de amor Te dedico a ti lucila Y ahora vivo contento Porque sé que sos mi la Y esta canción de amor Te dedico a ti lucila En un bello caminito Yo te conocí Te ofrecí todo mi amor Y tú me dijiste Te ofrecí Te ofrecí todo mi amor Y tú me dijiste Sí Y se fueron mis amarguras Cuando un beso te di En ese instante me dijiste Yo seré solo para ti En ese instante me dijiste Yo seré solo para ti Y ahora vivo contento Porque sé que sos mi la Y esta canción de amor Te dedico a ti lucila Y ahora vivo contento Porque sé que sos mi la Y esta canción de amor Te dedico a ti lucila Y ahora vivo contento Y ahora vivo contento Porque sé que sos mi la Y esta canción de amor Te dedico a ti lucila Y ahora vivo contento Porque sé que sos mi la Y esta canción de amor Te dedico a ti lucila ¡Cumbia! Escucha el ritmo de esa puercerca En el sauzal yo la conocí Y bailando cumbia un beso yo leguí En el sauzal yo la conocí Y bailando cumbia un beso yo leguí Desde que esa noche yo me enamoré De esa muchachita que yo siempre soñé Desde que esa noche yo me enamoré De esa muchachita que yo siempre soñé De esa muchachita que yo siempre soñé No sé por qué Julia me dejó Sabiendo que La amaba yo Y ahora no Quiero recordarla Porque me pongo triste Y me dan ganas de llorar En el sauzal yo la conocí Y bailando cumbia un beso yo leguí En el sauzal yo la conocí Y bailando cumbia un beso yo leguí Desde que esa noche yo me enamoré De esa muchachita que yo siempre soñé Desde que esa noche yo me enamoré De esa muchachita que yo siempre soñé No sé por qué Julia me dejó Sabiendo que La amaba yo Y ahora no Quiero recordarla Porque me pongo triste Y me dan ganas de llorar No sé por qué Julia me dejó Sabiendo que La amaba yo Y ahora no Quiero recordarla Porque me pongo triste Y me dan ganas de llorar Porque me pongo triste Y me dan ganas de llorar Porque me pongo triste Y me dan ganas de llorar